Casi es la mitad que por los pelos Casi es la distancia entre mis dedos y tu piel Casi para mí es el verbo ser Casi llegó pero se hizo tarde Casi lo derribo pero fui yo quien caí Casi lo adivinas y es por ti Casi me hago rico pero el banco dijo no Casi resucito pero me faltó tu amor Casi te lo digo casi grito Casi me faltó poquito pero en casi se quedó Casi es mi apellido desde que te fuiste Casi es lo más triste que por ti he vivido Casi es el atajo que lleva al atasco Tanto por ciento de casi, tanto por ciento de fiasco ¿Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos? ¿Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos? Casi nunca tiende al infinito Casi es mucho, poco es relativo, ya lo sé Casi determina quién es quién Casi más que adverbio es advertencia Casi es la promesa que jamás lo lograré Casi es querer volar pero de pie Casi me hago rico pero el banco dijo no Casi resucito pero me faltó tu amor Casi te lo digo casi grito Casi me faltó poquito pero en casi se quedó Casi es mi apellido desde que te fuiste Casi es lo más triste que por ti he vivido Casi es el atajo que lleva al atasco Tanto por ciento de casi, tanto por ciento de fiasco ¿Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos? Casi es el silencio en donde se esconde el valor Es el prisionero de la duda Casi es la semilla de la que nace la flor Que queda en capullo de por vida Casi vive siempre destemplado y a la espera De algún movimiento inesperado Es el epitacio más común en las esquelas De aquellos que nunca lo intentaron Casi es un soldado que jamás pisó una guerra Y va enseñando sus cicatrices Casi es ese cuento tan famélico y hambriento Donde nunca se comen perdites Casi es un pintor que no sabe que es un marco ¿Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos? ¿Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos?